Con el permiso de la presidencia. Adelante. Muchas gracias. Compañeras y compañeros diputados, tras la política migratoria de detención y deportación de Estados Unidos, combinada con la crisis económica y la llegada a ese país de Donald Trump a la presidencia, trajo consigo una serie de consecuencias de discriminación y de crisis social con los mexicanos que se encuentran radicados en el país del norte, pues hubo aumento del retorno de mexicanos a nuestro país y, por consiguiente, de sus familiares cercanos. Entre enero y marzo del 2022, el gobierno de los Estados Unidos repatrió a 7,063 niñas y niños mexicanos. Lamentablemente, cuando son deportados se enfrentan a un problema grave, ya que al retornar al país pareciera que son inexistentes para el gobierno mexicano, pues no cuentan con un censo de cifras claras sobre los menores que regresan del extranjero, lo que impide que se generen mecanismos para que puedan continuar con sus estudios. A falta de políticas públicas eficientes para este sector, nuestras niñas y nuestros niños que no recibieron educación mexicana en el pasado tienen barreras para seguir con sus estudios. Y es que muchos de ellos no saben ni siquiera hablar español o desconocen la historia y la geografía de nuestro país. Además, la niñez migrante en retorno se enfrenta a otro grave problema y es que le solicitan documentos de identidad o de los antecedentes escolares, aun cuando por normativa no sean requeridos. Ante este escenario es visible que por cuestiones burocráticas y de formalismos innecesarios, se vulnera el derecho humano a la educación de las personas repatriadas, especialmente de las y los niños. Por eso, con esta iniciativa buscamos que ante la falta de documentación de las niñas y los niños migrantes a su llegada al país, se permita a los repatriados les sea aceptada a la constancia de repatriación expedida por el Instituto Nacional de Migración como identificación social. Asimismo, queremos impulsar que se facilite la revalidación de estudios realizados en el extranjero a los mexicanos repatriados, otorgando facilidades de acceso, ingreso, permanencia y egreso al sistema educativo a fin de evitar que se enfrente a trabas que les impidan seguir desarrollándose o incorporándose al sistema educativo. Y por último, que no se les concesione a nuestras niñas, niños y adolescentes el acceso a planteles educativos ante la falta de documentación o por el desconocimiento de las autoridades educativas los trámites a seguir. Compañeras y compañeros diputados, tengamos presente que las niñas y los niños repatriados son vulnerados constantemente por las autoridades y en materia de educación no es la excepción, lo que ha generado dificultades de su aprendizaje al momento de ingresar al sistema educativo mexicano. Por eso, es importante generar políticas que nos permitan acceder a un país de iguales en el que se garantice el derecho a la educación para todas las personas. Muchas gracias, diputada Chávez Pérez. Turnes a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Salud para Dictamen y a la Comisión de Asuntos Migratorios para Opinión.